En este tutorial te voy a enseñar a hacer una bufanda como esta en un telar rectangular. Vamos a ver que material necesitamos. Para este tutorial vamos a necesitar un telar rectangular, un gancho y 200 gramos de estambre para una bufanda más o menos larga. Si no saben donde conseguir el material, me pueden escribir a mi correo o dar clic en el link de allá y yo les mando el telar o el telar con estambre o paquete de estambre, como ustedes quieran. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro estambre, buscar la punta y en la punta vamos a hacer un nudo corredizo. Lo que vamos a hacer es ponerlo encima, haciendo esta figura, lo vamos a pasar por abajo, luego tomamos la punta, la pasamos por en medio y aquí se hace un hueco, entonces pasamos por ahí el estambre y jalamos. Hay otra forma de hacerlo y es tomar, hacer como un 8 aquí, si se dan cuenta es como un 8, y pasar uno de los círculos por en medio del otro y listo, ya tienen su nudo corredizo. Ahora vamos a tomar nuestro nudo corredizo y nuestro telar. Lo que vamos a hacer es poner el nudo corredizo en el primer clavo del telar, jalar para que quede más o menos apretado y pasar el resto del estambre por en medio. Ahora vamos a tomar el estambre y vamos a pasarlo por el clavo que está enfrente y vamos a hacer un 8. Es como un 8, si se dan cuenta. Luego pasamos al otro y es como un 8 grande. Y hacemos esto a lo largo de todo el telar, teniendo cuidado. Ya que llegamos al final del telar, hacemos el último punto y vamos a enrollar esto, el estambre en el telar. Ya que está enredado, vamos a tomar nuestros dedos pulgares y vamos a empujar lo que vamos a hacer hacia abajo. Ya que está apachurrado, vamos a soltar y vamos a tomar con cuidado, si se les desea, vuelvenlo a hacer. Vamos a tomar el estambre y vamos a regresarlo haciendo lo mismo, 8. Ya que llegamos al final, enrollamos en la orilla, tomamos nuestro gancho, vamos a sacar el punto que está abajo sobre el que está arriba. Con cuidado. Y hacemos eso con todos los puntos. Ya que estén todos los puntos afuera y encima, vamos a empujar de nuevo hacia abajo. Una vez que estén todos los puntos abajo, vamos a deshacer el estambre de aquí y vamos a volver a hacer una pasada hacia el otro lado, enrollando. Una vez que terminamos, tomamos nuestro gancho y volvemos a sacar el punto de abajo por arriba. Ya que hayan sacado todos los puntos, volvemos a presionar con nuestros dedos. Y una vez que se ha presionado, volvemos a separar el estambre de la orilla y volvemos a hacer el punto. Y repetimos este procedimiento hasta tener el largo de la bufanda que queramos. Una vez que ya tengamos el largo de la bufanda que queramos, solo falta rematar. Para rematar, sigue el link que está en alguno de estos lados del video. Y gracias por ver este tutorial, espero que te sirva y recuerda suscribirte dando clic en el botón que está allá al lado. Y muchas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.